Bueno, pues vamos a seguir hablando de cuestiones de programación porque ya saben que la semana que viene arranca la nueva temporada de Aragón Televisión, nuevos programas y también hay otros programas que se mantienen pero a distinta hora. Llejos conocidos. Exacto, y muy, además muy sabrosos. Vamos a dar un fuerte aplauso para nuestros siguientes invitados, Aitana Muñoz y Daniel Iranzo. Qué bellos, bienvenidos. ¿Cómo que tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues es que archiconocida ya, La Pera Limonera, aunque Daniel estás acompañado de una femenina muy, además, muy culta para este programa. Pues sí, la verdad es que me viene muy bien, ¿verdad? Estar acompañada de Aitana y ahí estoy sirviéndole en bandeja unos platos para que se vaya imbuyendo el espíritu de La Pera. Para cultura la gastronomía, eso sí que es cultura. Y ahí sí que hay que aprender muchísimo. De distintos países aprendemos geografía e historia, aprendemos física y química, aprendemos, sí, sí, en general. Se ha aprendido a combinar colores también a la hora de emplatar ella elige el plato. Sí, 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 arte. Y te hace una pregunta y todo entra siempre por el ojo. Claro, que si tienes que contestar, como queráis, no sé quién contesta primero. ¿Cómo es Aitana como alumna? Pues es aplicada, es aplicada. Se nota que en el colegio era una buena estudiante porque lo que le digo se le queda y va absorbiendo conocimientos muy rápido. Tengo que decir que es buena alumna. Muy bien. Aitana, ¿cómo es como profesor? Es que era empollona en el colegio. Era empollora y entonces algo se ha quedado, algo se ha quedado. Hombre, cuando partes de un nivel, iba a decir ínfimo, pero a lo mejor es muy exagerado, de un nivel intermedio-bajo... ¿Hugo frito? Sí, arroz, 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 a dejarlo así. La verdad es que las posibilidades de aprender son múltiples y muy rápidas. Y es un nuevo maestro, además. Por supuesto. Tiene muchísima paciencia. Pues que, Daniel, ¿cuántos programas lleva ya a la espalda? Pues mira, son 1.200 programas, lo que suponen unas 2.400 recetas, así que fíjate. Madre mía, Blanca, 2.400 recetas, ¿eh? Qué barbaridad. Y yo me salen 6 y me pongo a pensar. ¿Y dónde sacas las ideas? Porque tienes que estar continuamente aprendiendo cosas. Es una tortura porque tengo que ir a comer a muchos sitios también para seguir aprendiendo. Y los libros, por supuesto, Internet. Hoy en día Internet es maravilloso porque pone a tu alcance una serie de conocimientos brutales. Tienes a todos los cocineros del mundo poniendo sus recetas en Internet. Eso es una pasada. Entonces tú vas cogiendo de uno y de otro y lo aplicas un poco a tu estilo. Y luego también para que la gente en casa, de nuestro nivel, o bueno, Blancas Cocinitas, igual de más del mío, pues consigamos también hacer esos platos, ¿no? Claro. Yo creo que una de las características de la pera, ¿verdad, Itana, que tú lo has visto en estas recetas, es que siguen siendo muy fáciles de hacer en casa. Y una de las características de este programa es que lo pasamos muy bien viéndolo. Cocinamos, nos divertimos. Y aprendemos mucho realmente de la cultura. Ah, también, ahí tienes un buen papel, ¿no? A ver, claro. A ver, la idea es aprovechar mi vena periodística y mis escasos conocimientos culinarios para ir evolucionando. ¿Sabéis las series de televisión, por ejemplo, que el personaje empieza teniendo unas características y unos rasgos determinados, y luego los guionistas lo hacen evolucionar y crecer y a veces es el malo y a veces es el bueno? Bueno, pues aquí lo mismo. Aquí la idea es que conforme vayan avanzando los programas de la pera limonera, yo vaya evolucionando también en mi conocimiento y en mi manera de hacer las cosas. Y bueno, por supuesto, pregunto mucho y supongo que mucha gente también se puede sentir identificada, porque algunas preguntas que a veces nos da un poco de vergüenza formularlas, sobre todo a grandes maestros, van a tomar por tonta. No, hay que saber preguntar y hay que perder el miedo precisamente a esas cosas. Mira, pues hablando de preguntas, me lo has dejado muy fácil, es de mí que me gusta hilar. Hemos salido a la calle, pues queremos saber qué es lo que quieren saber los aragoneses, esas preguntas que tienen sobre gastronomía, y en este caso se las vamos a hacer a Daniel, así que... Qué nervios. La primera es fácil. Escucha. A ver. Para hacer bien una bechamel, ¿qué ingredientes no debería utilizar? Es muy peligrosa. ¿Qué ingredientes no debería? No, que no se le debe echar nunca a una bechamel para que no se corte, para que tenga una buena tensión. Lo que es fundamental es la leche, ponerla caliente. Eso es fundamental. Esto es como, siempre lo digo en la pera, esto es como... De la nevera a la sartén, error. Error, es como el cacao del desayuno. Si lo echas fría a la leche, se te van a hacer rumos. Si la leche está calentita, se disuelve muy bien. Pues esto es el mismo caso. O sea, que la leche caliente y luego a partir de ahí, mantequilla, harina y leche. ¿Ya estás cómodo? ¿Ya te has centrado con las preguntas? Era fácil, era fácil. ¿Esta lo puedo? ¿Te la has pasado? No, 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 no. Pero bueno, hay un verbo que estoy aprendiendo mucho que es atemperar, que es dejar los alimentos a temperatura ambiente. Y levantar el hervor, que también te gusta. Y levantar el hervor también. Bueno, bueno, bueno. Veo que ya estáis muy compenetrados. Igual esta siguiente pregunta también la podías responder juntos, ¿no? Ya verás, el nivel culinario es muy alto. Te vas a dar cuenta en la siguiente. Va aumentando. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Si como espárragos mi orina huele peor? Si como. Pues no sé cómo olía antes, así que no sé si. Claro, depende de cómo lo olía antes. Será mejor o peor. Que no se le haya nada más que añadir. Claro. Me ha parecido maravilloso. Vamos con la siguiente. No me he parado yo tampoco a saber. Vamos a por la siguiente. Me gustaría saber cuáles son los alimentos más afrodichacos. Afrodichacos. Anda. Bueno, yo no sé uno. No sé si es verdad. Las ostras siempre se ha dicho que eran afrodichacas. Daniel, a ver, alguno que hayas probado y luego hayas comprobado que es así. Porque son afrodichacos y luego no lo son. Confesiones en Aragón. Uno que no digas que hay ahí, hay ahí. Es que es un poco de leyenda. Y la canela también, ¿no? La canela. Todas las especias son muy aromáticas. Jengibre, canela, cardamomo, todas estas cosas son sugerentes porque son como perfumes. Pero en realidad los alimentos afrodichacos en teoría son los que propician una buena circulación. Fíjate que contrasentido, que el ajo sería un buen afrodisíaco, aunque precisamente una lioli no te ayuda precisamente a ligar. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. O sea que hay un poco de mito, ¿no? Sí, hay un poco de mito. Vale, vamos a por la siguiente pregunta. Si tuviera que cocinar insectos, ¿cómo los prepararía? ¿Has cocinado alguna vez insectos? Yo no he cocinado nunca insectos. Fíjate, yo creo que es una de las pocas cosas que me faltan. He probado los chapulines, los saltamontes fritos, que están muy ricos. He probado larvas coreanas, eso me gustó menos, pero claro, tampoco tengo con qué comparar y no sé si las que probé no estaban especialmente bien hechas porque eran en conserva, que me trajo un amigo de Corea. ¿Tú has probado insectos, Aitana? Yo he probado hormigas en México. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Se dejaban comer, ¿eh? Sí, sí. Se dejaban con las patitas. En México, además, precisamente, grabando para esta casa, para Aragón Televisión, el programa mítico Aragón Sis por el Mundo, pues ahí tuve la experiencia de probar. Además, me lo dijeron antes, ¿eh? ¿Te atreves? Digo, no lo he visto mala pinta, pues con algún sofrito tuyo, ¿no? De estos, lo haría, ¿no? Sí, oye, sí es que es todo cultural. Te paras a mirar un langostino o un caracol y dices esto, no sé si hay mucha diferencia, claro. Bueno, pues nada, Aitana, pensabas que ya estaba todo, que era todo, dijo Daniel, pero no. Pero no, porque tú también eres una parte importante en la pera limonera. Lo tuyo es mucho, ya decíamos esto, ¿eh? Una boquita privilegiada. Y entonces queremos que los siguientes platos los definas con un mínimo de diez palabras. Los típicos nombres cuando vamos a un restaurante así con clase, ¿no? Y de repente dices, no tortilla patata. No, es otra cosa muchísimo más rica. Entonces vamos a ir, compañeros, con ese primer plato que le vamos a sugerir a nuestra compañera Aitana. Unas madejas. Diez palabras para definir un delicioso plato de... Unas madejitas. Un título. Yo lo definiría como unas deliciosas espirales de... De eclosión en la boca, fusión de sentidos... Bueno, ya estamos hablando, pero no hemos dicho... ...a otros universos nunca hallados... ¿Sí? ¿Ve? De cerdo. Muy bien. Lo compramos, lo compramos. Muy bien, muy bien. Nos hemos dejado, Ana, a la altura del pechudo. Yo creo que ha habido como veinte palabras ahí en esta... Vamos, vamos con otra... A ver... Esta... Tienes que ser más concesa. Venga. Venga. Tipo tuit. Criadillas. Toma. Criadillas. Amiga. Dani, le puedes ayudar si quieres. Ay, Sasa, ¿a qué me recuerdas que estos... Yo lo llamaría... ¿A qué te recuerda eso? Armadillos disfrazados. ¿No? Armadillo me recuerda al animal, al armadillo. Armadillo. Armadillo multicolor sobre lecho de nata y qué más así... De nata y huevo. ¿Y huevo tratados? Y huevo, sí. Armadillo. Armadillo disfrazado sobre lecho de nata y huevo. Y huevo. Con metal. A baja temperatura, que esto da mucho huevo. Venga, venga. Prueba superada. Coletilla de la tiqueta a baja temperatura. ¿Estás hablando un poquito? No. Oye, yo estoy... Oye, ¿le puedes ayudar? Que tantos restaurantes que va... Ya tenéis que haber cogido. Venga, vamos a por la última. Venga, ahora con algún otro idioma así francés. Lo que es un idioma así, un culinario. Venga, venga. Además, este plato sí es muy internacional. El bocadillo. El bocadillo de la manita. Rico, seguro. Entre pan de masa madre... Con cilindro aromático de carne de lechón. De carne de lechón. ¿Cómo le vas a pedir eso? El soplo 20 euros por el bocadillo. Gracias. Fantástico. Fantástico. Muy bien. Muy bien, chicos. Os lo habéis pasado bien, ¿no? Sí. Nosotros también nos lo pasamos muy bien viendo vuestro programa. ¿A qué hora es? Que hay cambio, ¿no? De horario. Vamos a decir lo que es muy importante. Sí. Por favor, ¿cuál es la cámara? ¿Cuál es la cámara principal? La cámara de Italia es... Venga, esperamos en la pera limonera de lunes a viernes a la 1 y 20 del mediodía el maestro Daniel Iranzo y una servidora Itana Muñoz. No nos lo perdemos. Oye, ¿y podemos adelantar la primera receta o ya es mucho? Pues será sorpresa. La de la cámara es un poquito impresionante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos, muchísima suerte en esta temporada. Un aplauso. A por otras mil recetas más.